¿Qué es Flickr? Ciudad de México, el Universal. Durante un tiempo, Flickr fue una plataforma para que todos los aficionados a la fotografía y profesionales subieran sus fotos a una comunidad gustosa de ver imágenes de buena calidad. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. ¿Qué es Flickr? No habrá necesidad de una cuenta en Yahoo. Para acceder a Flickr, se lee en el sitio. Los servicios gratuitos rara vez son realmente gratuitos para los usuarios. Los usuarios pagan con sus datos o con su tiempo. Preferiríamos que el arreglo fuera transparente. Los miembros gratuitos aún podrán participar plenamente en nuestra comunidad. Los miembros gratuitos con más de mil fotos cargadas en Flickr tendrán hasta el martes 8 de enero de 2019 para actualizar a Pro a descargar fotos por encima del límite de mil. Después del 8 de enero, los miembros que superan el límite ya no podrán cargar nuevas fotos en Flickr. Para quienes quieran seguir en la plataforma de Flickr, la empresa ofrece a cambio de su pago, navegar sin publicidad, estadísticas avanzadas, tamaños 5K para fotografías y descuentos en Adobe Creative Cloud entre otros. Flickr